Hola a todos, hoy vamos a hacer una descripción de esto que se denomina digitograma, que es capturar imágenes con un escáner. A mí me gusta, también lo llaman en algunos sitios escanografía, pero a mí me gusta más el término digitograma, porque hace referencia al término radiograma, que creo que es el antecedente más directo, aunque tendríamos que buscar en la historia, en las primeras manifestaciones del hombre para encontrar antecedentes de lo que es la captura de la imagen. Vamos a ver un pequeño recorrido, una brevísima historia del arte, de cuestiones que creo que son importantes para poner en cuestión. Y luego haremos una práctica de este recurso, que es un recurso muy interesante, además muy rico y creo que poco explotado. Pero bueno, vamos a por ello. Los primeros antecedentes podríamos encontrarlos en las cuevas antiguas, los primeros sistemas de captura, de reproducción de la imagen. El más antiguo de ellos, sin duda, podría ser estas manos de la cueva de Castillo de Puenteviergo, todas estas manos prehistóricas que encontramos, que es tal vez la primera cuestión en la que el ser humano se pregunta quién es él, y lo manifiesta con lo que tiene alrededor, con el arte, con los materiales que tiene alrededor. Plasma su huella en su entorno para dejar constancia de su presencia. También manifiesta en este periodo la parte artística, pues, representar sus miedos, sus deseos, los horizontes y todas estas cuestiones que vemos. Pero creo que esta imagen es un gran antecedente en lo que serían todos los sistemas actuales de captura y reproducción de la imagen. Sería como una antigua fotocopiadora, que también es, sin duda, el antecedente más directo dentro del ámbito de la electrografía, de lo que serían los digitogramas que vamos a ver. Bueno, ¿hasta dónde hemos llegado ahora mismo? Muchos años no sabemos en el mundo digital, ¿no? Pero el concepto es el mismo, ¿no? Ahora cogemos, capturamos la imagen mediante una cámara digital, mediante un móvil, mediante un escáner y la reproducimos. No podemos hablar de sistemas de captura y reproducción de la imagen sin hablar de Alberto Durero, ¿no? Hay un famoso grabado suyo en el que, bueno, está indagando en cuáles son las leyes que rigen la perspectiva cónica, ¿no? Cuál es la manera de representar la realidad, en este caso con una máquina de dibujar, un perspectógrafo, en el que podemos ver aquí a la derecha lo que sería el PV, el punto de vista, ¿no? Aquí tendríamos el plano del cuadro, el PC, y aquí tendríamos el objeto, ¿no? El objeto, cómo se presenta en la realidad y cómo se representa, ¿no? Representa como ese concepto tan importante que es volver a presentar, ¿no? Tan importante en este periodo en el que el hombre va a convertir en el centro de la realidad, ¿no? Vamos a estar en un mundo de la razón, en un mundo distinto al que veníamos, ¿no? Un mundo teocentrista basado en una concepción de la religión y una concepción del arte mucho más simbólica, ¿no? Que era la época medieval. También tenemos este antecedente anterior, perdonadme que haya saltado un poco, pero es que es el mito, el mito de Butáez, ¿no? El mito de Butáez es el nacimiento de la pintura en el que la amada está dibujando a la sombra de la vida del pueblo. En realidad está después porque ese cuadro es una representación de 1791 de este mito, este mito griego, ¿no? En el que la amada está calcando la sombra de su novio que se va a ir a la guerra y para esta manera tener su presencia, ¿no? Esta importancia de la huella, de la presencia, ¿no? Que también vamos a ver tan manifiesta en el mundo contemporáneo, ¿no? En el arte conceptual actual, la idea de la huella y la presencia es algo muy recurrente, ¿no? De cuestiones de obra de, generalmente, obra de Joseph Boyd, me viene también todo el tema de la art, ¿no? La huella, la memoria, es un montón de conceptos que vemos que tienen estos referentes muy claros desde la prehistoria hasta el final del siglo XVIII. Este es un invento que me parece gracioso, ¿no? Es como una cámara oscura imitada por ese señor Robert Hall, que yo creo que nunca tuvo ningún éxito comercial. Pero bueno, es como una cámara oscura en la que él está dibujando, ¿no? Un paisaje que ve a través de esta ventana, ¿no? O sea, es un grabado curioso, ¿no? Esta búsqueda del ser humano, las máquinas de dibujar, el poder capturar el espacio, la huella, la presencia, el momento, ¿no? De registros de luz, registros de huella, ¿no? Y Fox Talbot, que será el referente más, digamos, directo, en esos inicios de la fotografía, con estos fotogramas, también denominados radiogramas, que son la exposición a la luz del sol, de un material sensible a la luz, interponiendo en medio materiales opacos o sumipacos, ¿no? Entonces, estos son planchas de papeles fotográficos, sobre los que se ha puesto una hoja, luego se ha hecho una exposición a la luz, se ha revelado el material y hemos tenido esta especie de sombra, ¿no? Recuerda mucho al tipo de imágenes de las radiografías, ¿no? Fijaros lo mismo, ¿no? Volvemos a la mano, esta es una obra de Sonia Landis Seridan, ¿no? Que se encuentra en el Museo de Electrografía de Cuenca, y es una electrografía, ¿no? La electrografía se definiría, se definirá como los dibujos hechos por medios electrónicos, ¿no? Estas primeras fases, esos únicos momentos, son las máquinas de fotocopiar del ámbito de la oficina, ¿no? Se convierten en máquinas que se pueden utilizar para crear arte, ¿no? También este primer movimiento de electrografía está muy vinculado al copiar, ¿no? También se ponía la primera guía al copiar, que también utilizaban los fax y el correo para crear obras de arte, ¿no? Pero a mi parte es muy relevante esta imagen de Sonia Landis Seridan, en la que aparece una mano, ¿no? Una mano que nos recuerda mucho a esas manos primitivas, ¿no? A esa huella, a esa presencia, con un medio electrográfico que en estos años era, por favor, en los niños 60, 70, son los medios, tendría que adaptarla bien esta imagen, son los medios más modernos que hay, ¿no? Esta es una obra que me parece muy interesante también, es la huella, como una fotocopiadora que está haciendo varias copias a la vez, esta obra de Ruth Hürger que se llama Fotocopy Rock and Roll, ¿no? Está entre medias entre la acción, la performance, la electrografía, el grabado, ¿no? Un trabajo realmente interesante, ¿no? También se encuentra en la colección del MIDE, que es el Museo Internacional de Electrografía, que se encuentra en Cuenca, ¿no? Esta pieza desde el año 1984. Bueno, Les Levin, Glove Mudra, 1978, lo mismo, la huella, la mano, ¿no? Como presencia, ¿no? Vamos a hablar de lo que son los digitogramas en sí. Bueno, el digitograma sería, pues como hacíamos antes, en esas obras de Fox Talbot, de interponer un material sobre una soporte fotosensible y luego escanear, bueno, pues con un digitograma, pues hacemos para ti, pues coger una imagen, es una imagen que he cogido en internet, una fotografía, y mientras el escáner va construyendo la imagen, yo voy moviendo la foto. De esta manera, lo que vamos a hacer es coger una foto que se va formando en el tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, esta es una mano, una mano puesta en el que sale el escáner, y cuando empieza a escanear, yo voy desplazando la mano hacia abajo. Las imágenes de los escáneres se van produciendo poco a poco. No es como una imagen de una fotografía que se produce toda la exposición a la vez. Bueno, así de que estamos hablando cuando hacemos un... Correan las dos cortinillas a la vez y se podían generar problemas con las fotografías que se decían a alta velocidad sin sincronizar con la ventanilla. Esto genera un efecto parecido, que es esa mano que según va moviendo el escáner se va a coger una imagen de arriba a abajo y genera este tipo de distorsión. Aquí tenemos otra distorsión que es girando la cabeza de un lado a otro, colocando diferentes materiales encima, sobre la superficie del cristal. Esta es una publicidad de Dior, con rosas y joyas sobre el cristal del escáner. Y bueno, una de las cosas que podemos conseguir con los digitogramas son imágenes de altísima calidad. Podemos conseguir unas resoluciones altísimas. Con un escáner doméstico o profesional podemos obtener imágenes de altísima calidad. El escáner va a permitir escanear con una ligera profundidad de campo, muy pequeña, y todo lo que escape de los 3-4 milímetros primeros se va a ir hacia un negro. También podemos jugar con grupos encima y hacer diferentes efectos. Podemos jugar con movimientos, trabajos de colores y radiogramas, como habíamos dicho antes. Se pueden hacer actualmente también con soportes fotográficos que todavía se pueden comercializar. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una práctica nosotros, nosotros vamos a coger un escáner y vamos a situar sobre la superficie del cristal un objeto. En este caso voy a por ejemplo un osito de coluche, que es un llavero. Vamos a hacer una previsualización. Está calentándolo dentro del escáner. Cargo un poquito. Está calentándolo demasiado. Ahí va. Vamos a coger un fragmento de esta imagen, por ejemplo esta parte de aquí. Y vamos a escanearlo a una resolución muy alta, a 800 px por juzgada. Vamos a obtener una imagen de una resolución altísima. Vamos a ponerle 1200. Para que lo vea como ejemplo. Vamos a darle a escanear. Va a tardar bastante. Porque, claro, si una imagen de tanta resolución, el barrido va a ser más lento. Hay tiempo restante de dos minutos. Vamos a tener una imagen, ahora cuando la ampliemos, vamos a ver la cantidad de detalle que podemos obtener. Fijaros en el mosaico que se va a obtener, es un mosaico de 5762 px de ancho, por 4802 de alto. Lo cual nos genera una imagen de altísima calidad. Aparece que se ha detenido el escáner, por que se ha superado el buffer del puerto, ¿no? Este escáner es un escáner antiguo y está conectado por un USB normal. Aparece que no diga hacer ningún 2.0. Igualmente había escáneres que funcionaban por protocolos de SCASI, que ya no existen. Y actualmente ya van todos por USB de 3.0 o más. Este se queda un pelín lentito. Pero estamos hablando de una imagen, que no la vamos a ver en Photoshop, el tamaño que alcanza. Esta imagen que apenas tenga unos centímetros, podemos conseguir, vamos a ver en Photoshop, esta imagen que está en, aquí. Abrir con, ahora en Photoshop, esta linda de imagen. Mientras voy a conectar en el escáner de otro modelo, bueno, va a hacer un barrilo con movimiento. Asignar el perfil, vamos a trabajar para pantalla, pues vamos a trabajar con el sumado RGB. Bueno, para ver, el sumado RGB es una fuerza de tránsito. Y está pensando. Muy bien, ahora aquí tenemos la trabajo. Vamos a quitar las reglas, con control F. Vamos a quitar las herramientas. Y vamos a ampliar, ampliar, fijaros el osito. Vamos a sacar todo el detalle del osito, fijaros el nivel de detalle que podemos obtener de las llaves. Estamos cambiando a 1200 píxeles por pulgada. Control menos, control menos, boom. Alt y I, tamaño de imagen. Tamaño de 80 MHz. Tengo que obtener hasta 12 centímetros por 10 a 1200. Vamos a ver esta imagen si la quisiéramos imprimir en papel. Hasta qué dimensiones llegaría. Hablando de la máxima calidad que serían 300 píxeles por pulgada. 48 por 40. Si nos quedamos en 150 y sería el mínimo de impresión. Estamos hablando de una imagen de un metro. Estamos partidos de centímetros. O sea, el tamaño de una llave, como simplemente una imagen, a un metro de altura con una calidad altísima. O sea, es una barbaridad. Vamos a escanear la pantalla entera. La pantalla entera. Le vamos a dar una resolución de 300 para que sea una pieza de ahí muy bien. Vamos a poner 200. O sea, coge una buena resolución y velocidad. Y 400 MHz. Una burrada de imagen. Bueno, esto sería con la resolución anterior. Vamos a ver. Pongo aquí la mano. Gracias a escanear. Si digo que iba muy lento, lo cancelo. Escanear. Voy a empezar a girar la mano. La primera parte de la mano va bien. Estoy girando la mano. Primero un barrio hacia abajo. Ahora voy a dejar quieta y voy a mover hacia arriba. Vamos a ver el efecto. Vamos a ver la imagen con Photoshop. Hacemos el RGB. ¿Veis? Hay cosas curiosas. Podemos jugar con el movimiento. Podemos jugar con la luz. Vamos a hacer una máxima calidad de unas cosas muy pequeñas como hacer la punta de un lapicero. A ver hasta dónde llega ese escáner. Vamos a volver a nuestro software. Vamos a darle aquí a una previsualización. Y vamos a escanear la punta de un lapicero a 4400 píxel por pulgada. Vamos a ver. Hago muy pequeñito. Para que no tarde mucho tiempo. Le cogemos aquí. Ahora la parte de que está en contacto con el lapicero. Y la punta se va un poquito más lejos. Un poquito. A todo ese negro de ahí no nos interesa. voy a añadir otro lápiz al lado y vamos a ver que pasa resolución la máxima que es 1280 4.180 estas van a ser interpoladas me vas a quedar en 4.800 me vas a darle a escanear no se si me tomando un café no es que puede ser mas del canal de los demás por lo tanto tiene el ajuste lo que tiene adecuado a saco si te esta preguntando tu realmente sabes lo que quieres hacer y digo si si claro que si y ahora empezamos a escanear super despacito 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 que esta recogiendo el máximo de información que puedes esto va a conseguir una imagen fijaros en el tamaño que va a tener eso que va a ser el tamaño real va a tener apenas 3 centímetros unos 4 centímetros por 3 este cuadradito lo vas a tener 72 con 59 de profundidad de información que hay que recordar que la información que es la que le ha del imagen son 3 variables modo de color en este caso rgb profundidad de color en este caso 24 bits y resolución, en este caso 4800 píxeles por pulgada nuestros escáneres estaban diseñados para poder escanear una diapositiva de 35 milímetros que era un gabán muy pequeñito y poder obtener mucha información de ella se está tardando más que antes pero va a ser algo chulo eso también es un factor tener en cuenta a la hora de escanear no hay que escanear siempre al máximo porque estos son tiempos que tienen productividad hay que escanear de una forma optimizada de conseguirnos más, tener más calidad de la que vamos a necesitar pero tampoco podemos impactarnos, entonces nuestro tiempo se nos va a ir en ese momento vamos a ver que ocurre de aquí vamos a abrir esto en nuestra plataforma de escanear en nuestroador de StatoShop abrir con a ver el StatoShop small RGB bueno vamos a ampliar vamos a ver el tamaño de imagen al Ii 4800 a ver el tamaño real son voy a apuntarlo aquí 2 con 28 por 3 con 11 si lo pongo a 300 no cancelar porque no lo he mostrado todo imagen, tamaño de imagen tamaño de imagen lo que podía imprimir en un papel sin que perder la calidad y lo mínimo que digamos que son 150 nos jugamos a hacer algún pixel una imagen de casi metralatura algo que tenía 3 centímetros bueno vamos a ver que ha registrado la lupa fijaros es un microscopio auténtico y lo que pasa más allá de pues 2 4 milímetros se va a negro fijaros que podemos ver la estructura del grafito bueno pues un recurso más para tener en cuenta bueno chicos un saludo espero que os haya gustado esta clase que hemos dado hoy y sin más nos vemos el próximo día hasta luego